Seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera lucha grande al centro la montaña dentro defensora la parte de afuera Billions Love con presencia en los primeros 250 metros la lucha es bien grande la montaña pescuezo al frente defensora y Billions Love luchando el segundo lugar a uno presencia cuarto pero adentro vienen adelantando muchos dinamita y Washa'ala van acercándose ahora al poste de los 800 metros y defensora pasa por pescuezo la delantera para el segundo lugar Washa'ala a cabeza a la montaña en el tercero al pescuezo en el cuarto dinamita que domina por el pescuezo también a presencia que está quinta defensora cuando van a los 500 metros finales despega cuerpo y medio dinamita para el segundo a cabeza presencia en el tercero al pescuezo en el cuarto adentro sigue Washa'ala entrando en la recta final defensora se despega con dos tres cuerpos para el segundo lucha en presencia y dinamita en los 200 metros finales defensora está dejando atrás con facilidad a sus rivales seis siete cuerpos Andy Hernández miró hacia atrás la recogió aún así ganó por siete el segundo para dinamita tercero presencia cuarto Washa'ala luego su leica mi adrianita valina la montaña y el último de Billions Love también 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 también